Bueno, si usted aún no tiene resuelto por qué candidato va a votar, estamos hablando de los nueve aspirantes a la presidencia, entonces esto puede resultarle interesante. Se trata del sitio web www.votoinformado.cl que busca que sus usuarios encuentren coincidencias con los programas de los nueve candidatos para determinar cuál es el que mejor los representa. Para conocer más de esta iniciativa estamos con Cristina Orellana, ella es directora ejecutiva del Centro Democracia y Ciudadanía y está aquí con nosotros. Comunidad. Comunidad, me parece muy bien. Cuéntanos cómo funciona este sistema, porque presentado así da la sensación que yo digo, a ver, quiero educación gratuita y calidad, quiero, no sé, AFP estatal, que ya hace una cruza el programa y te dice, mire, voto de portal. Mira, primero contarte que este programa no se ha aplicado solamente en Chile. Este programa ya es un programa que tiene una trayectoria que se ha aplicado en Alemania, en Holanda, en España, en México. Y lo que hemos hecho nosotros es acomodarlo a la realidad chilena con una plataforma holandesa y lo que hace es comparar mis percepciones, lo que yo quiero como ciudadano, lo que yo aspiro a lo que me encantaría que me prometan y si realmente las promesas que yo quiero son las que el candidato que a mí me gusta cumple o no cumple. Y eso lo vemos a través de un programa que nosotros evaluamos los programas presidenciales y se hacen afirmaciones. Ahora, las afirmaciones también te quiero contar que no las hacemos nosotros. Las hace un equipo de expertos, transversales, de todos los colores políticos, un poco porque lo que buscamos es que tenga una transversalidad el programa, pero a su vez que también sea un consorcio de entidades que hagan posible que este voto informado sea una herramienta, más que una herramienta tecnológica, yo te diría que una herramienta que eduque políticamente a la gente, que entregue educación cívica, que la verdad hoy día es bastante escasa en los colegios, y se proyecta en el tiempo. Y por eso nos asociamos con distintas universidades, la Universidad del Sarroyo, Diego Portal, la Universidad de Chile, formamos un consorcio y creamos, o hicimos una modificación al programa Voto Informado, que en Alemania es el Ballonmat. Cristina, es interesante esto porque varias veces a través del Twitter, ya sea por notas, por datos, por las plataformas que están ocupando otros sitios que también buscan hacer un match o que uno sepa rápidamente qué dicen los candidatos, se busca que la gente vote con más información. O sea, diga, ¿sabe que yo quiero esto? Bueno, voto por tal candidato. Y varios nos decían, pucha, ¿dónde uno puede encontrar esa información? Porque no la sabemos. Pero hoy día hay muchos estudios, y a nivel mundial también, no quiere decir que Chile sea una excepción, que señalan que hoy día la gente vota cada vez menos por las ideas que puede tener ese candidato, sino más bien por lo que ve que ese candidato representa, ya sea cierto o no cierto, pero es la imagen que se queda de ese candidato y por una idea a fuerza. Y cuando uno ve el discurso de los candidatos, da la sensación que para allá va, porque habitualmente tratan de poner una idea a fuerza y, claro, representan algo en específico. ¿Cuánta gente entra a los sitios realmente a ver qué es lo que dice cada uno de ellos en su programa? Mira, la verdad es que para nosotros voto informado es todo un desafío. Nosotros lo lanzamos hace dos semanas y ya tenemos más de 70.000 visitas. Eso significa que la gente efectivamente hoy día quiere votar más informada y quiere que los programas de gobierno y las promesas de campaña de los candidatos sean el reflejo fidedigno de lo que yo espero como ciudadano. Si alguien tiene la legítima, no sé, la legítima esperanza que un candidato le resuelva los problemas de la salud tendrá que estar ratificado en su programa de gobierno y tendrá que tener las medidas, cómo se ratifica, cómo se hace. Y lo que nosotros hemos hecho es acercar a la ciudadanía ese programa de gobierno con las aspiraciones que tienen los ciudadanos. ¿No hay forma de que prediga cuánto van a cumplir? Imagínate que no se ha inventado ese sistema todavía. No hemos inventado. Bueno, vamos a tenerlo en consideración, pero no hay forma. Lo que sí yo te puedo decir es que nosotros como institución, y aquí hemos estado varias veces, y que va a ser también para este programa de gobierno de los próximos diez días ya, cuando salga electo la nueva persona que no va a gobernar Chile, presidente o presidente, algo súper importante. Nosotros hacemos seguimiento legislativo y el seguimiento legislativo lo que hace es que busca que las promesas se cumplan. Ahora, Cristina, ¿es fácil de leer el sitio? Yo lo pregunto porque de repente uno se mete efectivamente a bucear en los programas de los distintos candidatos y de verdad que no es muy fácil seguirlo porque son veinte páginas dedicadas a un tema, veinticinco dedicadas a otro, y la verdad yo no sé quién tiene tiempo de ir separando. Por eso pregunto, si aquí hay un resumen, si está clarito, si es fácil de navegar. Yo creo que nadie tiene todo el tiempo, como tú vienes la pregunta, nadie tiene todo el tiempo el museo, y es que es súper transparente. Lo que nosotros hicimos durante un año fue trabajar con un equipo de expertos transversales que se dio esa tarea de sistematizar las promesas, los anuncios, sistematizó todo un proceso completo de lo que eran las promesas de campaña. Y esas promesas de campaña las transformaron en 120 afirmaciones. De esas 120 afirmaciones, nosotros se las mandamos a los comandos. Los comandos nos respondieron las afirmaciones, las evalúa el comité experto y la ciudadanía solo responde 20. Que lo que hace es que esas 20 reflejan el accionar del programa de gobierno de los próximos, los nueve candidatos a la presidencia de la República. Algunos con matices y con varias diferencias. O sea, yo te podría decir que hoy día nosotros sí tenemos los primeros tendencias o resultados del voto informado y es bien decidor. La ciudadanía, por ejemplo, los temas del cambio al binominal que todo el mundo dice, bueno, el 75% de la ciudadanía está de acuerdo. El que la gente quiere una nueva constitución, el 80% está de acuerdo. En el tema del aborto, por ejemplo, que es un tema que todos están en discusión, el 41% está en desacuerdo y el 41% está en acuerdo. O sea, no tenemos opiniones que a veces marcan la mayoría. En el tema de FP estatal, o sea, hay temas de diferencia pero que se va marcando efectivamente tendencia en este sentido. Perfecto. Cristina, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Beatriz. Gracias, Cristina.